La palabra de Daniela y a Camilo de la Grupación Rivel 98 Van a estar los compañeros ahí, primero paso un aviso, ahí Hernán que está en la mera varilla con la mera de la agrupación y las compañeras de auditorías entre pares que van a estar repartiendo unas pulseritas porque ahora después que termine la actividad les vamos a pedir que se queden un ratito porque va a haber una actividad más recreativa para conocernos un poquito más así que les pedimos que se queden. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Daniela, yo soy representante estudiantil por la agrupación 1958, soy consejera y acá Camilo, el rastudo del segundo lado es delegado de la Comisión Carrera también por la agrupación. Nosotros como agrupación formamos parte de la brigada 1958 que en realidad es una organización también estudiantil que tiene inserción en las distintas facultades de nuestra universidad y que al mismo tiempo pertenecemos y formamos parte de la FEU que es la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Algunas muchas veces se preguntan, bueno, el 1958, ¿qué es esa fecha? ¿Por qué le pusieron ese nombre? En realidad el 1958, ya como dijo Juan, ya se habló bastante, es un año emblemático para la vida de nuestro país. En el 1958 se crea la ley orgánica y se genera muchos avances también para los trabajadores en nuestro país. Desde la universidad al crearse la ley orgánica se generan los tres pilares fundamentales de la universidad, co-gobierno, gratuidad, autonomía. También desde el lado del co-gobierno es una herramienta fundamental para nosotros, para los estudiantes y para los distintos órdenes de nuestra facultad y de nuestra universidad, los egresados y los docentes podemos participar directamente de las decisiones que se toman en nuestra facultad. En este sentido le contamos también que este año van a haber elecciones universitarias, que es el espacio donde todos decidimos cuáles van a ser nuestros representantes de esos espacios. Ustedes como generación de ingresos, en realidad este año no les toca votar, pero sí, hacia más adelante lo van a tener que hacer. Es un deber y un derecho que tenemos nosotros como estudiantes. Les contamos que la semana que viene o la próxima vamos a estar haciendo charlas sobre co-gobierno para poder informarnos, saber cómo funciona, cuál es la importancia. Los invitamos a participar. También vamos a estar discutiendo en los distintos espacios. Y después contarles un poquito la forma organizativa que tenemos nosotros como agrupación. Nos dividimos a través de comisiones y tenemos una comisión central donde discutimos todo el trabajo que desarrollamos durante el año. Las comisiones específicas que tenemos, tenemos una comisión de co-gobierno, que es el espacio donde discutimos justamente, generamos los lineamientos que llevamos hacia los distintos espacios de decisión. Y dentro de la comisión de co-gobierno está la comisión delegado por ciclo, que es una iniciativa que estamos generando desde el año pasado, que la idea es que podamos elegir nosotros representantes en los distintos ciclos, que se puedan generar espacios para discutir, intercambiar sobre cuáles son las diferentes problemáticas que nosotros vamos teniendo en la cruzada, que ustedes ya lo van a ir viendo. Bueno, nuestra facultad tiene una problemática que es los cubos, que ustedes ya lo van a ir viendo a la hora de exhibirse, que son problemáticas que tenemos que ir discutiendo e intercambiando y entre todos ir buscando soluciones. Después otra de las comisiones que tenemos, bueno, la comisión de salud mental, tenemos otra comisión que es la comisión de encuentros por carrera, que en realidad son congresos que organizamos con organizaciones estudiantiles de todo el continente, que son espacios de intercambio y de discusión donde nosotros nos podemos sentar a pensarnos como futuros profesionales y cuál es el rol nuestro hacia eso, hacia la sociedad en la que vivimos y cuál va a ser el rol que vamos a cumplir nosotros en ese sentido. Y después otra de las comisiones que tenemos es la comisión Repasos, que también es una iniciativa que surgió el año pasado, que la idea de esta herramienta es que estudiantes más avanzados podamos asesorar y ayudarnos, generar espacios de intercambio donde podamos prepararnos para rendir los parciales y los exámenes. También los invitamos a todos a participar de las instancias y en un futuro también poder dar mismo a ustedes los repasos para ayudar a otros compañeros. No nos voy a aburrir mucho más, lo voy a pasar ahora con Camilo que les va a contar un poco cuáles son las actividades que van a venir ahora después de que terminemos la charla. Gracias. Buenas tardes, casi buenas noches. La idea ahora es un poco dividirnos en grupos, poder dar una recorrida con la facultad para conocer un poco más. Luego, la idea era hacer una actividad en el patio por motivos climáticos no se va a poder dar, pero las actividades se van a realizar en el Salón 1 y en el Hall de Facultad. En el Salón 1 vamos a realizar una actividad que es de sociodrama, donde la idea es poder conocernos un poco más, sabemos que somos una facultad de mucha numerosidad y muchas veces somos o nos sentimos como un número más y la idea es poder, bueno, desde el arranque poder conocernos entre nosotros, poder ya generar vínculos, porque en el futuro de nuestra carrera vamos a irnos acompañando con nuestros compañeros y nos va a hacer una ciudad en la cruzada. También vamos a tener una ruleta donde la idea es poder realizar distintas preguntas sobre la facultad y poder ir jugando y la actividad de cierre va a ser un stand-up con compañeros de Facultad de Psicología que en realidad la temática del stand-up es contar un poco cómo es ser estudiante de Psicología, cómo nos ve la sociedad como estudiante de Psicología, poder hacer un poco humor sobre eso y entendernos un poco que a veces cuando entramos a facultad nos tiene un equipo nervioso, es un mundo nuevo y bueno, la idea es poder administrar todo lo que es esta nueva instancia y poder compartirlo con ustedes. Desde ya también nos invitamos a participar de la ocupación, de los espacios, sabemos que la instancia de la formación también pasa por los distintos espacios gremiales pues creemos que también dar una ayuda en lo que es nuestra formación, poder mejorar nuestra carrera, nuestra facultad, nos va a servir para nuestra generación y para futuras generaciones venideras. Así que los invitamos ahora a recorrer con los compañeros de Tutoría Sintepal y con Hernán, que es el compañero de Amarillo y darle una vuelta por la facultad y después a los distintos juegos y el cierre que va a ser en el canal. Muchas gracias.